Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro. Todos los hermosos caballos del escritor norteamericano Corman McCarty, nacido en Rhode Island en 1933, aunque pronto su familia se mudó al sur de Estados Unidos, que es lo que evocan en gran medida sus novelas. Ya comenté en el canal que empecé el año 2021 leyendo Meridiano de Sangre de Corman McCarty, que lo tengo comentado en el canal. Si me deja el canal, meto aquí el enlace. Esta es una novela de 1985. Creo que en esta reseña ya dije que yo había leído de McCarty hasta ahora en la carretera, que es de 2006, si no recuerdo mal, y no es país para viejos. La otra no la tengo, la he sacado de una biblioteca, que es también de por ahí, 2005-2006. Y que la carretera no es país para viejos me parecía que estaban bien, pero no entendía por qué McCarty era un escritor que tenía el reconocimiento que tenía. Y cuando comenté yo esto en redes sociales, hubo gente que me dijo que es que no había leído las grandes novelas de McCarty, que serían estas dos que he sacado. Meridiano de Sangre del 85 y Todos los hermosos caballos del 92. Y ahora mismo, en 2021, he de decir que las personas que me dijeron aquello tenían razón, porque estas dos novelas, lo digo desde ya, me han parecido dos absolutas obras maestras y yo creo que van a ser de lo mejor que voy a leer en 2021. Están emparentadas hasta cierto punto, ya que Meridiano de Sangre del 85 y esta del 92 son dos novelas en la trayectoria de McCarty que publica de forma continua. Acabó esta y luego se puso a escribir esta. Meridiano de Sangre está ambientada en 1849 y transcurre entre los estados del sur de Estados Unidos y los del norte de México. Es un territorio violento, con una violencia absolutamente loca, apocalíptica y desgarrada, donde hay tres amigos que pueden entrar en un bar a tomar algo y de madrugada salen dos, porque uno ha muerto en una pelea y eso en el contexto de la novela es absolutamente normal. Y esta novela transcurre en 1949, es decir, justo 100 años después que la otra. Y yo creo que la elección de las fechas no es una casualidad. Lo que está haciendo aquí McCarty es que esta novela, todos los hermosos caballos, está conversando con esta otra, con Meridiano de Sangre. Es el mismo territorio, el sur de Estados Unidos y el norte de México. Pero claro, un siglo después, la zona está ya más pacificada. Ya no hay tanta violencia gratuita. Aunque uno de los componentes constructivos de la novela y de la historia sigue siendo la violencia. Y aquí nos vamos a encontrar con alguna, más de una muerte violenta. No al nivel de aquí, de Meridiano de Sangre, pero también va a haber muertes violentas. Vale, el personaje se llama John Grady Cole, que en 1849 tiene 16 años, que por cierto es la misma edad que tenía en esta fecha McCarty, el autor, que es un autor que casi no da entrevistas. Dice la leyenda que él mismo fue un vagabundo adolescente, que es un tema que le interesa muchísimo en sus novelas. En el año 40, 1949, John Grady Cole, ya ha dicho que tiene 16 años, se va a quedar solo en el mundo. Vive en un rancho de Texas con su abuelo y cuando empieza la novela justo el abuelo se ha muerto. Va al entierro con su padre, que es un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que en el comienzo de la novela no parece una persona muy equilibrada y no parece alguien que se pueda ocupar de él. Su madre, que es la heredera del rancho, tiene el sueño de ser artista de teatro, está separada del marido y quiere perseguir su sueño, no quiere mantener el rancho, que dice que da pérdidas. John se lo quiere quedar y quiere trabajar él siendo ascendero, digamos, del rancho y esto es un sueño que no va a ocurrir. O sea, es decir, John Cole se va a quedar solo, sin supervisión de los adultos y el plan que tiene para convertirse en adulto, es decir, ser un ranchero en las tierras históricas de su familia, porque este rancho se fundó en el siglo XIX, no va a poder ser. Hay un párrafo bastante bonito al principio que dice, cuando muere el abuelo, dice John coge su caballo y dice, cabalgaba hacia donde siempre elegiría cabalgar. Allí donde la bifurcación occidental del viejo camino Comanche bajaba por la tierra Kiowa, en el norte, y cruzaba la parte más occidental del rancho y podía verse su débil rastro hacia el sur. Esto es en la página 9 de la novela. Junto con un amigo de 17 años que se llama Lacey Rowling, van a coger su caballo y van a iniciar un viaje, en principio no sabemos con qué fin, hacia el sur. Simplemente van a escaparse de casa, irse de casa y van caminando hacia el sur, hacia México. Hay un párrafo muy bello sobre esto, hablando de John y su vocación por los caballos, que dice, el muchacho que montaba un poco adelantado a él, no sólo montaba como si hubiera nacido cabalgando, que así era, sino como si de haber sido engendrado por malicia o mala suerte en un país extraño, donde no hubiese caballos, él los habría encontrado. Habría sabido que faltaba algo para que el mundo estuviese bien o él bien en el mundo y se habría puesto en marcha para vagar a donde fuera durante el tiempo necesario para encontrar uno y habría sabido que aquello era lo que buscaba y así habría sido. Por supuesto, en el 1949 de McCarthy, de esta novela, de todos los hermosos caballos, existen automóviles. Pero para los amigos John y Rowling, el caballo sigue siendo el medio de transporte, que se acaba convirtiendo en un símbolo de unos personajes que pertenecen al pasado, pertenecen a un mundo, el del lejano oeste, que está a punto de extinguirse. Ellos se convierten en seres que no encajan en la modernidad y van a ser la epítome de un mundo que está desapareciendo. El viaje hacia el sur de estos dos personajes se va a complicar cuando empieza a seguirles un chico de 13 o 14 años que se llama Babelin, que no parece muy equilibrado y que parece que se ha escapado de casa en un caballo robado. Hay aquí una serie de aventuras, el lector no tiene muy claro hacia dónde va la novela, pero John y Rowling llegan a México y parece que encuentran su lugar en el rancho de un hacendado donde empiezan a trabajar allí de vaqueros. En este sentido, son muy hermosas las páginas en la que McCarthy describe cómo los personajes americanos, o sea, John y Rowling, doman una manada de caballos salvajes. Son páginas costumbristas de una gran belleza. El mundo de McCarthy es eminentemente masculino. En Meridiano de Sangre no aparecen casi personajes femeninos y además es una masculinidad ancestral que tiene que ver con la formación masculina de la violencia y en este sentido esos personajes de la trilogía La Frontera, que no he dicho que todos somos los caballos, es la primera parte de una trilogía que se llama La Trilogía de la Frontera, que ya hablaré de ella. En esta novela, en todos somos los caballos, aunque en Meridiano de Sangre casi no había personajes femeninos, aquí sí que va a haber dos personajes importantes femeninos que van a ser Alejandra, que es la hija del hacendado, que es una adolescente igual que John y John se va a quedar enamorado de ella. Y hay otro personaje femenino importante que es Alfonso, que es la tía abuela de Alejandra. Ya he dicho que John se queda enamorado de Alejandra, pero todavía este adolescente errante no comprende que no va a ser admitido por el mundo del dinero que representa el padre, el hacendado, que es una persona importante en México. Debido a la relación que han tenido en el pasado con este adolescente que se llama Beblin, su vida en el rancho va a volatilizarse y van a vivir una serie de aventuras turbias, peligrosas y que van a tener relación con la violencia. El final de la novela, cuando ya nos encontramos otra vez a un personaje, a John, que es un personaje errante, casi convertido en un vagabundo, le va a permitir, o sea, McCarty le va a dar a este personaje un final épico, que me ha hecho pensar en la película Sin Perdón de Clint Eastwood, que se estrenó en 1992, el mismo año de la publicación de Todos los Hermosos Caballos, que son dos historias del oeste crepuscular, desmitificadoras, pero al final también apelan a la épica, porque tanto William Manning, que es el personaje de Sin Perdón, como John Cole, el personaje de Todos los Hermosos Caballos, van a ser unos personajes a los que no les va a importar morir frente a terceros que han humillado a sus amigos o a sus caballos. Y entonces ahí la novela se hace más trascendente. La novela tiene un lenguaje muy poético con la naturaleza. La naturaleza, igual que ocurría en Meridiano de Sangre, se convierte en un personaje más. Y muchas veces, en vez de cortar las frases, los párrafos con puntos, lo que hace Macarty en su estilo es poner la interjección y, con lo cual da una sensación de acumulación, cuando te describe los árboles, los animales, las sendas, los caballos, etc. Macarty parece conocer cada palmo del terreno de la frontera entre los estados del sur de Estados Unidos y el norte de México. Parece conocer todos los nombres de las plantas, de los animales. Hay muchas palabras en español, en el texto original, que a veces yo no las entendía porque son palabras, términos del campo o términos de la naturaleza, que son de un lenguaje que se usa en México, un lenguaje antiguo, posiblemente ya para la actualidad. Y Macarty parece conocer perfectamente todo esto. El personaje de todos los hermosos caballos, John, sabe hablar español porque lo ha conocido con la gente que trabajaba en su rancho, en Texas, con su abuelo. Entonces, no le va a extrañar las conversaciones con los personajes mexicanos. Macarty no suele describir los pensamientos de sus personajes, sino que describe sus acciones y el lector tiene que imaginar lo que piensan fijándose en sus acciones. Sin embargo, además de las acciones, hay algún momento que el discurso se eleva con el parlamento de alguno de sus personajes. En Meridiano de Sangre, esto ocurría cuando hablaba el siniestro Huet Holden. Y en este libro, por ejemplo, hay algún parlamento muy interesante de Alfonso, de la tía abuela de Alejandra, donde habla de su juventud y de su vida en relación a la revolución mexicana. Y todo eso me ha parecido una parte muy interesante, que mediante esa expresión oral, ese diálogo, la novela eleva sus presupuestos por encima de la simple descripción de las acciones de los personajes. Todos los hermosos caballos me ha parecido una novela redonda, una obra maestra, una novela espectacular. Y he leído estos dos libros este año y yo creo que va a ser de lo mejor que he leído este año. También durante el mes de julio de 2021 he terminado de leer la trilogía La Frontera, que está formada por este libro, Todos los hermosos caballos, La frontera y Ciudades de la Llanura. Había pensado hacer un vídeo hablando de los tres, de la trilogía de la frontera, pero he preferido separarlo y hacer tres vídeos diferentes para dar entidad a cada vídeo. En todos los vídeos voy a aparecer con mi camisa tejana, porque es la camisa adecuada para estos vídeos. Esta camisa se inventó para hablar en internet de Corman McCarthy, lo tengo claro, es una novela del desierto de Texas. Y me voy a poner la misma para los tres vídeos, que los voy a robar creo que seguidos, pero los voy a poner uno cada semana. Y los voy a poner como enlazados, por si alguien tiene interés en ver los tres seguidos. También llegamos ya al momento de Span. He puesto aquí mi última novela publicada, Esto no es Bambi, sobre el mundo del trabajo. Si alguien interesa voy a dejar un enlace, un vídeo donde hablo de ella. Y si alguien llega aquí de casualidad y se quiere suscribir al canal, pues encantado. Yo aquí ya me voy a despedir apagando el vídeo con mi móvil y digo hasta luego y hasta aquí se acaba. Adiós.